Esa pelota también, encontrando un poco en el refugio Bolivia en su terreno, complicarle a Colombia. Se viene ahora al ataque a la selección boliviana, jugando con Miguel Tercero. La hizo bien Miguelito, le puede pegar, sigue terceros. Le va a pegar por el primero, por el primero. ¡Qué brazo Miguel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Que viva mi patria Bolivia! ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! Y apareció toda la magia, señoras y señores, de Miguelito. Para sorprender a los colombianos, señoras y señores. Vinieron madera este hombre a días. Y el que aparece es el otro siete. Aparece el boliviano. Terceros lo hizo, todo genial. Dijo en el camino a dos. Y remate donde no llega ni Spiderman. No llegó Vargas y Bolivia le está ganando a Colombia. Le está ganando uno a cero. Lo hizo Miguelito. ¡Qué golazo, Miguel! Realmente espectacular. Una acción individual. Agarra la pelota con tiempo y espacio. Deja en el camino a Bonilla, Lucumí Bonilla. Y cuando intentaba salir el primer marcador central, decide por el remate. Realmente espectacular. Clavó la pelota allá arriba. Lejos, sin ninguna posibilidad para área. Espectacular gol de Miguel Terceros. El tercero en esta serie de eliminatorias de un jugador que empieza a marcar diferencia. Qué golazo realmente. Por la velocidad. Espectacular. Por la intensidad en la acción. Se lleva a dos hombres de Colombia puestos. Y con la misma velocidad saca el remate. No puede Vargas que intenta cerrar el ángulo. Saliendo un poco más adelante. Dando los pasos, pero es imposible. Con la velocidad con la que va esa pelota. Por la potencia con la que pega. Gracias.